¡Apatea la Villa Pantera! ¡Apatea la Villa Pantera! ¡Apatear a la vila partera! En las aguas claras y murallas que matan, un canario blanco se tiró a nadar, en las aguas claras y murallas que matan, un canario blanco se tiró a nadar, un canario blanco se tiró a nadar. En las aguas claras y murallas que matan, un canario blanco se tiró a nadar, en las aguas claras y murallas que matan, un canario blanco se tiró a nadar, un canario blanco se tiró a nadar, en las aguas claras y murallas que matan, un canario blanco se tiró a nadar, Con carnal y olas, no se piro a nadar En las aguas claras y puras las que van a hacer En las aguas claras y puras las que van a hacer Vamos a ver si le sale, dale, si le sale, esto es fácil, fácil La plena me encanta a mí, la plena si es buena La plena me encanta a mí, la plena si es buena La plena me encanta a mí, pues la plena es pura también La plena me encanta a mí, pues la plena es pura también Mi ritmo se llama, mi ritmo se llega Mi ritmo se llama, mi ritmo se llega Pues la plena me encanta a mí, pues la plena es pura también La plena me encanta a mí, pues la plena es pura también La plena es pura también, pues la plena es pura también La plena es pura también, pues la plena es pura también La plena es pura también, pues la plena es pura también La plena es pura también, pues la plena es pura también La plena es pura también, pues la plena es pura también Y suena la plena, en todo el mundo teniendo se va tratando la plena Y al que no le guste esto, pues que se le vaya pa' afuera La plena me encanta, la plena me encanta, la plena se fue Tranquilo, la plena me encanta, la plena se fue La plena me encanta, mi fue la plena pura que sé La plena me encanta, mi fue la plena me encanta, mi fue la plena me encanta, 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 la plena me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!